No se oye A ver, vamos a cantar o diciéndola A ver si se acuerdan de esta canción Vamos a cantarla a todos, que se escucha bonito Nomás hace 20 años, 1991 Ustedes colocaron esta canción en los primeros lugares Dicen Y seguirás a donde vayas Al otro mundo que es posible Y si no tuyo y vuelvo ya Como me pides siempre olvidé ¡Grito! 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 ¡Suscríbete!